La Secretaría de Salud de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mantiene un total de 900 pacientes activos con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Es por ello que el Departamento de Salud, en el adulto y anciano, dan un seguimiento a sus pacientes para que mejore su calidad de vida, aun con estas enfermedades. Bueno, ahorita llevamos 1500 aproximadamente, de 1300 a 1500 pacientes, de esos tenemos 900 activos y estamos en recuperación de 400. Se da un límite de 3 meses para poderlo recuperar, se les llama por teléfono o se les realiza visita domiciliaria y ya se les invita a volverse a acoplar a las unidades para que se les pueda dar su tratamiento. Ahora estos padecimientos están surgiendo también en personas más jóvenes, por el estilo de vida, la mala alimentación y el sedentarismo. Desde los 20 años se empieza a realizar la detección, por eso se llama detección, porque llegan a la unidad a consulta y ya nosotros como enfermeras, pues ya se les realiza el piquete del dedo y se detecta si trae más de 140, como les dije hace rato, es que es un probable paciente diabético a futuro. Los pacientes que ya tienen una enfermedad deben seguir un control, ya que de no hacerlo podría agarrarse su situación de salud. Bueno, y ahorita estamos viendo un mejor control en ellos, porque pues se les indica verdad que si no se cuidan, es probable que lleguen más enfermedades, porque te empieza la diabetes, luego sigue la presión, luego sigue el colesterol y así se va enfermando tu cuerpo de estos tipos de diagnósticos que manejamos. Cabe mencionar que incluso estas enfermedades crónicas pueden presentarse en niños y jóvenes, por lo que piden estar atentos a la salud de estos. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias!